Por esto ya, damas y caballeros, amemos México El que te graba chingón La empresa del señor Giovanni Mesa El Junior de Toluca con ustedes, bienvenidos Todo listo y preparado ya con ustedes, damas y caballeros Que este todo mundo se advierta Esta noche en producción es Fénix Todo listo ya, damas y caballeros, bienvenidos Esta noche los mal pagados con ustedes Estamos en la parte inicial, amigos nuestros Que sean cordialmente bienvenidos Esta noche la empresa Sonido King World Sonido Bancazzi Sí señores, damas y caballeros Sonido misterioso Nada más y nada menos Sonido Seiser La presencia del sonido del colombianito Por supuesto, de nuevo la presencia De Crisó Regisón En esta noche para todos y con ustedes Y bueno pues damas y caballeros Hoy donde nos da bastante gusto estar con Protecciones Fénix La gente que poco a poco se van dosis en este nuevo programa Hoy en esta noche en Chicago 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 Y bueno y mesa El concepto llamado El Junior de Toluca Sí señores, damas y caballeros Amemos México Las producciones que graban bien chingón Toluquita la Bella Todo visto ya con ustedes, damas y caballeros Bienvenidos El instante de los mal pagados Hoy por supuesto, antes que nada Antes de iniciar amigos míos Queremos agradecerle a todo el stand Desaurido King World A todo el stand Desaurido Seiser Hicieron lo posible por montar todo este bonito audio Para todos y con ustedes La gente que poco a poco se van dosis en este programa Y por supuesto donde vamos a dar el inicio En esta noche para todos ustedes Hoy ponemos donde queremos saludar a la estrella matancera Nuestra amiga Silvia La familia Vázquez Ya nos va acompañando en esta noche Hoy ponemos donde También queremos saludar a nuestro amigo el Yuca Nuestra amiga el Amor, el Amore Ya nos va acompañando en este bonito programa Sí señor Y ponemos toda la gente que se va a dosis en esta noche Sí señores, amigos míos Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Y traigo pitalaya colorado Y plátano más sano, madurito Pachango y yemaya Aquí le traigo un coco a Y bueno pues donde queremos hacer la invitación A la gente que poco a poco se va a dosis En esta noche La gente que pues bueno Poco a poco nos va sintonizando En esta noche Producción es feliz Hoy Bueno pues donde los eventos los hace posibles Donde pues bueno Queremos que la gente poco a poco se vaya a dosis En esta noche Sí señor Y bueno pues señores Vamos a seguir adelante porque pues bueno Tenemos el tiempo contado Tenemos el tiempo premiado de ese lado Y que mejor que pues bueno Usted Caballero Invite a esa bonita dama Invite a esa bonita dame A bailar y a gozar En esta noche Donde Continuamos celebrando El día del amor en la misa Y le diga Gracias Amor Por haber llegado Un bonito número musical Que usted conoce Un bonito número Que usted va a disfrutar Y con bastante gusto Queremos a usted Usted Invite a bailar A ese caballero En esta noche Y le diga Sí mi amor Dios Dios bendiga nuestro amor Escúchelo El Junior de Toluca Escuche como inicia Dale, 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 dale Inicia El Junior de Toluca Y este es el estilo y el sabor Y ahora se acompaña toda la bandota Asunción de MTP Toluca, México Y esta noche para todos los morros de maya La famosa Mari Y su famosísimo amor Edgar por siempre contigo El Junior de Toluca Y dice Y dice Esta noche para mi gente de San Pablito Otupa El famoso Chava Y todo su familia Fantines Molina Ya presentes esta noche Esta noche con quién El Junior de Toluca Dile Corazón Dígale bonito Jorge Sí mi amor Solo tú Solo tú Y nada más tú Kevin Mendes Y llevaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma Te adolor Y bien tú No se acompañen sonidos Pájaro loco Y nada Es a tu Hola gente No me en el blanco Clarita Y en tu voz oí Palabras cienas Y en verdad ¿Cómo dices? Luego despertó Mi gran ilusión Sí mi amor Ya abrí el equipaje Que guardo en mi corazón Aquí es donde se le dice Era que el amor Gracias amor Que a nadie entregue Nunca te entregue como tú Porque eres tú La que yo siempre esperé Y gracias Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé que sufrí Contigo conocí el amor Que sería de mí Así mi amor Esta vida Así es como baila mi corazón Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no sé que es el amor Y Dios bendiga siempre nuestro amor El amor El amor Que exista siempre a nuestro alrededor Que no se acompañe a Genaro Conforme pasé Con la gente de la Benito Juana El tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Claudia Viva Y llevaste tú Cuando del amor B.b.b.b.b.b.b. el junior de Toluca Me sentí a olvidar Oye mi alma Y vi en tu mirada Y dice Esa claridad Esta noche con la mozartilla La mujer inquieta Puso mi palabras Cienas y en verdad Y gracias Y gracias Luego despertó Mi gran ilusión Producción de Tlenis Y abrí el equipo El tío de Paje que guardo Todo en mi corazón era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrí ¿Qué sería de mí que me está vivo sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Dedícansela con amor Amor, amor La muerte, la muerte, la muerte, la muerte Oye nada más que cumplió Sí, con mucho, pero mucho amor Llegó el son Y gracias a la gente grande El Junior de Toluca Y gracias a la gente grande 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 Y gracias a la gente grave Ya abrí el equipaje que guardo en mi corazón Para que el amor Que a nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Esta noche producción es feliz Sí señor Llegó el sol Música para gente grande El Junior de Toluca El Junior de Toluca Amemos México El que te graba chingón